Ahí estamos, así de que pues familia, bienvenidos el día de hoy. Estamos arrancando lo que es este mes de agosto, estamos llenos de emoción, de entusiasmo, así de que quiero rápidamente aprovechar estos próximos minutos para poder compartir con todos ustedes lo que está sucediendo, lo que nuestra empresa nos ha puesto. Y voy a ser breve, voy rápidamente al punto, les quiero hacer saber a todos, como ya nos hemos enterado, la compañía nos ha dado la oportunidad de poder estarnos ganando el producto gratis, gratis, gratis. Así de que rápidamente les quiero compartir, tanto para los que ya son parte del proyecto y los que se están afiliando al proyecto, cómo usted se puede ganar su producto gratis cada mes. Entonces, esto es importante, porque allá afuera, la mayoría de las personas que ha estado ya sea en compañías de productos, están obviamente sin opciones. La mayoría de ellos sin opciones y simplemente hay que pagar por ello. Y pues obviamente, eso debe de ser de esa manera. Pero fíjense lo que nuestra empresa ha hecho y esto realmente nos entusiasma muchísimo, porque podemos abrir esa puerta para tanta cantidad de personas que está buscando realmente una buena oportunidad, pero sobre todo un buen producto, y además podérselo ganar totalmente gratis. Entonces, esto es exactamente lo que tenemos por acá en nuestra empresa. Y quiero decirle, préstele toda la atención, comparta este video, enviéselo a todo su equipo para que se aseguren de que todos se puedan enterar y enviéselo a todos sus familiares, todos sus conocidos, para que todos puedan estar aprovechando la manera en cómo se pueden estar ganando lo que es su producto totalmente gratis. Así es de que voy a compartir rápidamente por aquí mi pantalla con todos ustedes para que de esa manera, pues obviamente usted venga y se pueda enterar de todo lo que nuestra empresa está poniendo para cada uno de nosotros, cómo usted puede estar aprovechando de lo que son estos tremendos especiales que tiene, lo que es, y no digo especiales, esto es parte precisamente de la manera como nuestra compañía está trabajando, cómo está ayudando a nuestra gente. Así es de que voy a rápidamente abrir por acá los controles para poder compartir con todos ustedes. Quiero decirle que desde el momento que nos enteramos obviamente de cómo la compañía iba a estar compartiendo esto, pues inmediatamente creció el entusiasmo rápidamente, todo mundo quería afiliarse, y eso es exactamente lo que ha estado sucediendo. Mucha gente día tras día se está afiliando porque están dándose cuenta de lo que nuestra empresa está poniendo para todos ellos. Así es que voy a compartir por aquí rápidamente mi pantalla y de esta manera arrancamos aquí lo que es el cómo usted se lo puede estar ganando gratis. Préstele muchísima atención. Fíjese, parte del plan de cómo nuestra compañía lo está haciendo es tres y gratis. ¿De qué manera funciona esto? Voy a empezar rápidamente con lo que es toda persona nueva que está ingresando, tiene 90 días, o sea que sus primeros tres meses para cada uno de estos meses con el simple hecho de que esté recomendando a tres personas que se hagan clientes o que se hagan distribuidores que estén ingresando de la manera correcta, ya sea con un paquete mínimo de 150 puntos o más, ya de esa manera ya se hace acreedor, tanto para que le paguen un bono inmediato por la recomendación, pero aparte también para que le puedan estar dando el siguiente mes su producto totalmente gratis. Así es de que si ingresa, ahorita estamos obviamente en este mes de agosto, al ingresar ahorita va rápidamente, recomienda a tres personas, eso significa que para el próximo periodo que cae en el mes de septiembre ya tendría su producto ya gratis, lo que es su orden personal, ya la tuviera gratis. Luego en el mes de septiembre recomienda mínimo a otras tres personas, y ya tendría gratis generado lo que es su producto para el mes de octubre. Luego en el mes de octubre recomienda a otras tres personas y de esa manera ya tiene generado su producto gratis para el mes de noviembre. ¿Se da cuenta? Esto es simple y esto es sencillo, entonces recomienda tres mínimo durante el mes y para el próximo mes ya tiene lo que es ganado su producto gratis. Así es de que esto es por los primeros 90 días. Luego vamos a hablar rápidamente de lo que es el Premier 20 que tenemos aquí Premier 20 y Elite 40. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? Premier 20, toda persona, todo distribuidor que simplemente esté recomendando, ¿verdad? Cinco puntos, digamos, por semana, que serían 20 al mes, ya con eso, mientras que lo esté haciendo mes tras mes tras mes, ya tiene su producto gratis para el próximo mes. Así es de que, ¿cómo es que usted puede ganar estos puntos? De la misma manera, fíjese, cuando recomienda a una persona que ingresa con su paquete de 250 puntos, le dan cinco puntos. Eso significa que con cuatro personas que esté recomendando durante el mes, ya usted tiene su producto gratis para el siguiente mes y eso va a ser por el resto del tiempo. Así es de que, cuando usted tiene más de 40 puntos, por estar recomendando, obviamente personas, son las clientes o distribuidores o por estar escalando de rangos, de esa manera, la compañía lo lleva precisamente a Elite 40. Eso significa que no solamente se va a ganar usted su producto gratis cada mes, sino que también le está dando un cheque de 250 dólares. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Simplemente el hecho de estar recomendando y recomendando. Así es de que, aquí todo lo que se basa es recomendar, darle la oportunidad a que personas vengan y conozcan cómo pueden beneficiarse en su salud y que sigan ellos recomendando. Ahora, le quiero decir esto, para todos los que se convierten en distribuidores, tiene primeros tres meses para que recomiende mínimo a tres por lo que es cada uno de esos meses y usted se va ganando su producto gratis. Después de los primeros tres meses, con el simple hecho de que se mantenga recomendando 20 puntos por mes, que ya como usted vio aquí en su pantalla, una recomendación de 250 puntos, le dan cinco puntos. O sea que con cuatro personas que recomiende, ya usted está ganando su producto gratis, pero aparte está ganando lo que es su bono inmediato. Así es de que, esa es la manera como por el resto del tiempo usted se puede estar ganando su producto gratis y también la calificación para que le estén pagando los cheques inmediatos, le estén pagando los cheques de liderazgo por las recomendaciones que está haciendo. O sea que, va una cosa con la otra. Está activo, está calificado, le dan su producto gratis y aparte usted sigue recomendando, no se tiene que estar preocupando en pagar una mensualidad, pero simplemente sigue recomendando y recomendando y la compañía le está pagando cheques inmediatos, cheques de residuales, se está llevando todo lo que es el puntaje, realmente lleva todos los grandes beneficios. Ahora, para los que se están haciendo clientes, los que se hacen clientes simplemente por el resto del tiempo, el resto del tiempo con el simple hecho de que usted esté recomendando a tres personas durante el mes, para el próximo mes usted ya tiene su producto gratis. Luego, el próximo mes recomienda mínimo otras tres y ya tiene su producto gratis para el siguiente mes. Así es de que, como cliente, nunca jamás usted se tendría que preocupar de pagar por su producto. Simplemente, con el hecho de estar recomendando, le están dando su producto totalmente gratis. Así es de que, comparto rápidamente este video, lo que es esta manera de cómo se puede ganar su producto gratis. Todo el mundo lo puede hacer, esto está en Estados Unidos, está en México, así es de que, hay que aprovecharlo, está en Latinoamérica, hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque, fíjese, allá afuera, la gente está buscando por un buen producto, un buen plan de pago, está buscando realmente por resultado garantizado y sobre todo, no tener que estar pagando por una mensualidad. Y qué mejor que aquí, realmente lo tenemos todo. Así es de que, aproveche la gran oportunidad que tenemos, aproveche lo que es el gran producto, aproveche el poderse de estar ganando su producto gratis y estar calificado para que de esa manera usted pueda ver esos grandes y grandes resultados. Le deseo excelente día, excelente semana, excelente resto del año. Vamos a aprovechar esta manera de cómo se pueda ganar su producto gratis usted y toda su gente, todos sus conocidos, todos sus familiares, todo el mundo se lo puede estar ganando. Así es de que, nos vemos en el próximo video. Realmente, le deseo que pueda aprovechar en grande. Cuente con todo el apoyo y ahí están precisamente los líderes. Estamos listos para poder ayudarle y para el que no conoce del proyecto, del producto, venga y aquí, en la parte de abajo, contáctese con alguno de los distribuidores, mándenos un mensaje para que se le pueda mandar información y se le pueda estar dando todo lo que usted necesite para que pueda aprovechar de la oportunidad que pueda aprovechar hacerse distribuidor o hacerse cliente. Así es de que, bienvenidos a todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. ¡Vámonos!